¡Rebelión! ¡Roppy Art! ¡Roppy Art! ¡Vamos a jugar con Roppy Art! ¿De qué se va a trabajar? ¡Un gameplay! Espectacular, eh! ¡Vamos a opciones! ¡Sonido! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Todo bien! Vamos a... ¡Vamos a ver ese juego! ¡Subtítulos! ¡Bien! ¡Tutoriales! ¡Tambien! ¡Normal! ¡Fuicante de bala! ¡Normal! ¡Reducidad! ¡Minimal! ¡Normal! ¡Perfecto! ¡Cámaras! ¡Vuelve! ¡Un multijugador! ¡Ok! ¡Fuicante de bala! ¡Fuicante de bala! ¡Fuicante de bala! ¡Nomitas de balas! ¡Vamos aquí! ¡Sprogramοι! ¡Cuidense ayeron! ¡Fuicante de balas! ¡Nomitas de balas! ¡Vamos a poner cooler cooler! Tranquilo de balas! ¡Fuicante de balas! ¡Ha serpentinum! Vamos a dar una campaña individual ok, vamos a ver un personaje listo vamos a empezar la partida vamos a empezar la partida bien, dale. Empezamos con algunas partidas. Mayos 1945 en Alemania. ¿La cabeza? Muy bien. Muchos zombies, eh. ¿Estás bailando? ¿Estás muerto? ¿Estás bailando? ¿Estás bailando? ¿La cabeza? ¿La cabeza? ¡Ale! Bien, vámonos. Otro pecho. Ok, vámonos. Está buenísimo juego, ¿eh? Otro pecho del aeropuerto. Ok, bien. ¿A qué apareciste? ¿A qué apareciste? ¿Algo está ahí? ¿A qué apareciste? El aeropuerto. ¡Cierto! ¡Para! ¿Para! ¡Para! 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 ¡Gracias! 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 ¡Séreo! ¿Me tengo que ir ahí? ¡Adiós! ¡Gracias! 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 No hay nada que verlas. Toma, toma. Cuidado, cuidado, eh. No hay nada que verlas. No hay nada que verlas. No hay nada que verlas. A ver. Bien. A ver. A ver. No hay nada. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¡Suscríbete! 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 y 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